Dímelo Corillo, que es la que hay. Estamos aquí en otro podcastazo. Estoy aquí con Pau Nicol, pero primero tengo que darle las gracias a Moverías Tu Casa Nueva, oye, por siempre proveernos unos silloncitos buenos. Ahí está saliendo la información de literalmente donde tú puedes conseguir todo, todo, todo. Si tú quieres moderar tu casa, tu oficina, la iglesia, yo no sé, cualquier área que tú quieras ponerle un mueble o un enser, o como se diga, ¿qué se dice? Un enser. Pues tú vas allá, ¿verdad? Y tú dices, mira, pero no tengo cómo llevarlo. Ellos te lo llevan. Esa es la que hay, Corillo. Si lo escuchas aquí, obviamente, si tú dices, mira, lo escuché en el canal de Gropi, te dan descuento. Esa es la que hay. Oye, abrimos segunda función. 14 de agosto estamos en el teatro Francisco Arribí, Ray to Go. Quiero reírme. El show de stand-up comedy más duro del siglo. Esa boleto en tiquetera.com o en mi link del bio de Instagram. Puedes entrar a mi Instagram personal, Gropi Sánchez, y ahí tú lo ves, el link, le das ahí, compras. Para el trece quedan algunas cuantas taquillas, pero ya se están acabando de que literal, o sea, quedan como que unas cuantas así esporádicamente por ahí, regaditas. Pero el catorce, pues hay más, hay más, hay más oportunidades. Pues si quieres ir con un combo de diez, veinte, quince, pues perfecto, ya te está cayendo lo más cero cañón. Este, nada, Corillo, estamos aquí con Pau Nicol en la casa. ¡Viva la Corillo! ¡Activos! ¿Cómo estás? Estoy bien contenta de estar aquí, de verdad que sí, estoy bien pompeada, eso sabes. Eso está bien, eso está bien. Pau Nicol, yo quería hablar con Pau porque obviamente yo conozco a Pau de Casa de Bendición, pero también me he relacionado con usted después en los retiros. Viste clases. Di clases. No se te olvide esa parte tan linda de tu vida que diste clases. Maestro. Exacto. Ahí lo tienen. Entonces pues, eso fue una parte, ¿verdad? Pero después obviamente pues empezaste a hacer el video y todo esto y ya pues obviamente la gente quizá, mucha gente que me rodea a mí, te conoce como creadora de contenido, mucha gente que lleva palabras, influencer, etcétera. Este, pero yo también te conozco como que desde antes que pasara eso, pienso yo. Entonces pues nada, quería como que hemos estado aquí en el Sancocho, este, y nada, quería hablar un ratito contigo por captazo aquí, para ver cómo empezó todo esto, qué es la que hay, como que, no sé, un poquito más de tu vida. O sea, ¿quién es Pau? Yo sé que obviamente era hija de pastores, pero ¿cómo ha sido? Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Cómo ha sido ser hija de pastor? Bueno, ser hija de pastor es una bendición. Hay una presión ahí envuelta, envuelta, pero realmente es una bendición poder tener esta familia que tú puedes, mano, contarle sobre lo que te pasa y rápido pueden, pues, fortalecer tu fe en momentos difíciles. Rápido, porque no todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo puede tener esa oportunidad y para mí pues es un privilegio, es una bendición. Y lo que ha hecho es más impulsarme, acercarme a la voluntad de Dios para mi vida, porque literalmente ahí está mami siempre. Graba el video. Oye, hace tiempo que no veo, ¿sabes qué? Mami y mi hermana, mi papá, siempre están ahí pendientes y me impulsan ese próximo nivel. Y está brutal, la verdad. O sea, que tu mamá es como que una de tus fans y apoyadora número uno. Sí. Ella está ahí como una manager, como una manager. Se lo manda a todas las amigas en Facebook, lo sube en todos lados. Ok, ok. Tú sabes cómo el fin. Ok, pero ¿por qué tomaste la decisión entonces de que, ok, yo voy a empezar a hacer el video? ¿Qué es la que hay? Bueno, pues, empezó con una hambre bien brutal de la escritura, de la palabra de Dios. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Bueno, quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, sí. Y en ese momento yo dije, mano, déjame, yo empecé con una cámara, como que ahora yo lo hago con el teléfono y qué sé yo. Pero yo empecé con una cámara y yo tenía un pan, me grababa y yo en mi cuarto, yo me acuerdo. Ok. Y yo quería hacerlo todo perfecto y con la luz, el ring light y esto y qué sé yo. Y entonces yo me daba cuenta que era un poquito robótico, pero yo decía, olvídate, como que en verdad hay que hacerlo bien y como que lo escribía todo y lo decía exactamente como lo tenía escrito y era como que bien, bien estructurado, que está bien, pero después que pasó un tiempo, o sea, estaba muy pendiente, me di cuenta que estaba muy pendiente a la calidad, que está brutal, a tener la cámara, a tener el background bien brutal y qué sé yo. Y un día Dios había puesto una palabra en mi corazón y qué sé yo. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a grabar en el carro. Como que chilling, relax. Y entonces puse el teléfono ahí sin luces. Yo creo que hasta se había, ¿sabes? Cogió la noche y todo y yo seguía con la luz de ahí. Y como que seguía compartiendo. Siempre se cobró la luz y después se... Hasta sí. Entonces fue una experiencia brutal porque yo me daba cuenta que mientras yo seguía hablando, Dios ponía cosas, más cosas en mi corazón y yo fluía mucho mejor. Y también no sé si es porque literalmente estaba sola porque yo tenía gente grabándome. Ah, cuando hacía los primeros. Los primeros videos. Que literalmente no estaba ni IGTV. Yo creo que ni... Era cuando tú le dabas para el lado y tenías que seguir viendo el video. Picando el video. Sí, sí, sí. Cuando sale IGTV y es que yo pongo el video y digo, ay, empiezo a hablar. Y pude fluir más en el Espíritu Santo. Como que si a lo mejor tenía un versículo y Dios me daba una palabra, podía abundar mucho más estando relax en mi carro. Y me di cuenta que era una manera súper chévere para mí para poder llevar la palabra. Como que dije, ah, me siento más cómoda aquí. Y entonces lo seguía haciendo hasta que de momento la gente lo empezó a ver y empezó a compartir. Y la gente, mis panas de la universidad, mira, vi tu video y yo... Entonces me empecé a dar cuenta que en verdad estaba dando fruto eso. Yo dije, mano, esto está brutal, déjame seguir. Y entonces he seguido. Pero cuando tú lo estabas haciendo por primera vez, que me estabas diciendo, o sea, tú te seteabas como que... Cuando dices que te enamorizabas, digo, que lo decías ahora porque tú lo decías, por ejemplo, decías una parte y después parabas y picabas el video, entonces caías en la otra parte. Exacto, exacto. Pero eran partes ya como que tenía que ser así. Y yo decía tan, 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 tan. Lo decía así mismito y ya terminaba el video. Que está bien, que no es que está mal. Sí, sí, pero tú te sentías como que trinca. Ajá. Sí, te decía como que... Me sentía como robótica, como que no estaba siendo tan yo. Yo escuché algo ahí sobre todo. ¿Qué pasó? Allá. Yo escuché como... Yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí. El WhatsApp se me prendió. Y yo, bueno, te vas aquí. No te sentías tanto y te escuché, te escuché. Pero a mí me pasa como que, por ejemplo, un chacalaca. Yo no lo... Cuando viene gente aquí, a veces, yo no lo grabo porque yo me acostumbro a grabar solo en casa. Ajá. Entonces cuando la gente me mira, como que grabando un chacalaca que así, es como que, diante, me siento... Oye. O sea, como que puedo identificarme contigo porque en esa área de que cuando te estés mirando, mientras estás grabando algo, para mí es medio weird. Porque es como que, diante, estoy aquí, tú me estás mirando. Sí, es como que uno no puede soltarse un poquito más. Exacto. Pero después uno se acostumbra porque yo quiero, o sea, ahora yo quiero hacer más cosas en YouTube y yo pienso que, qué sé yo, mi pana Jorge me puede ayudar a grabarme y sale mejor. Sí, sí. Que uno se tiene que acostumbrar y a ver cómo uno lo puede hacer mejor siempre. Sí, sí. Pero que sí me pasaba que fluía más, fluyo más estando sola en el carro. Es como que también yo estoy en el carro y es como mi safe place. Ok. No me gusta hacer videos tampoco en mi casa porque siento que me están escuchando. Eso me pasa, me pasa, me pasa. Y yo siento a mami que está así. Aleluya, aleluya. O sea, yo siento que mami está ahí. O mi hermana, todo el mundo. Yo lo hice, lo llegué a hacer. Tengo videos en mi cuarto. Exacto. Pero los que han verdaderamente impactado las vidas han sido los que están, bueno, los otros también, pero como que los que han tenido más alcance han sido los que están en el carro. En el carro. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo fui literalmente los otros días a una iglesia y me dijeron, tú eres la que hace los videos en el carro. Y yo, o sea, eso es como que parece que a la gente se les queda también en la mente que estoy en el carro, no sé. Sí, no, a mí me parece súper cool porque también es como yo hablaba el otro día en el podcast con Andrea, que estábamos hablando de soledad, con Andrea Montaz, que en cierto punto también la gente como que le ha gustado el hecho de como que, ah, vamos a hacer los videos como que más, 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 no es orgánico, no es orgánico. Más relax. No es relax la palabra que estoy buscando. Es como. Espontáneo. Más normal, como que no tanta preparación. No sé cómo es que una palabra específico, pero como que cogí ese oral, prendí ese oral. Que a veces fluya. Esta es la que hay y nos fuimos, ¿me entiendes? Como que para la gente eso es lo normal, a que tú a lo mejor veas tantas cosas. Es como que, no sé, a veces la perspectiva de la persona es como que, ah, pues dale, me gusta verlo así, que tú sales al amor con los mega micrófonos. Pero yo pienso que. Y está brutal, pero exacto. Yo pienso que. Hay veces que hay gente que se conecta contigo. Y es algo también como que de la gracia. Porque esto yo lo hablo con muchas personas. Yo no sé si te lo he hecho a ti de frente, pero yo lo hablo de ti, por ejemplo. Esto que te voy a decir. Tú haces videos en IGTV que son a veces ocho minutos. Sí, el último me guíe, el último ocho minutos. Yo dije, señor, el Espíritu Santo, fuego. Manda tu espíritu. Porque yo dije, Dios mío, la gente se quedará ahí. Tacho, como quieras se quedan. ¿No has pensado eso mismo? Como que tú digas, como que ya entre, esto dura. Porque en sí, aunque duren ocho minutos, tú lo editas un poquito. ¿Le explicas cositas o no? Sí, sí. Yo le explico porque yo me corto. Sí, como que a veces a la muerte queda un lapso. De loading ahí como que... Exacto. Y pues eso se lo pica a veces. Yo lo edito. Ok. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, exacto. Si dura ocho minutos, puede ser que el video en sí en sí duró doce, catorce. No sé, es un ejemplo. Pero duró ocho minutos dentro de la IGTV porque lo picaste, etc. Pero yo antes, cuando hacía mi contenido, y duraban tres minutos, cinco minutos, que es lo que yo nunca he hecho algo de ocho minutos, yo creo. O si lo he hecho es bien poco, ¿me entiendes? Me refiero a contenido de redes sociales porque ya es un podcast diferente. Pero yo siempre decía como que diantre es bien largo. O la misma gente me decía como que, ah, está muy largo. Y algo que yo he visto como que de ti es que tú haces un contenido de siete minutos y tienes trescientos mil views. No sé si me entiendes. Yo digo, también lo otro es que aquí es lo que me impresiona, que eso es lo que también a mí me ha demostrado. Mira, es algo que Dios como que hace con cada quien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eso IGTV, como que trescientos mil views, un ejemplo, en IGTV, no es igual de fácil que tener trescientos mil views en Reel o en TikTok. Para mí, trescientos mil views en Reel o en TikTok, para mí es como que normal. No sé si me entiendes. Sí, que corre más, corre mucho más los Reels. Exacto, es. Instagram quiere que corra más. Ajá, no es que es fácil, pero el algoritmo te facilita a que llegue a más personas. IGTV, ¿no? IGTV. Está duro. Ajá, entonces el hecho de que tu mensaje, ¿verdad? Partiendo de los minutos, llegue como que a tantas personas, para mí es como que, yo digo, papi, ella tiene que saber que Dios le está diciendo como que, mira. No, literalmente, cuando ya es bien largo, yo digo, es que, mano, esto fue lo que Dios me dio. O sea, yo digo, hay veces que yo he pensado en cortar, para ponerlo en cinco por lo menos, pero, por ejemplo, el de, el que subí este martes, yo dije... El de los sleepwalkers. Ajá, exacto, porque la gente me estaba preguntando que había predicado en el conference, y yo, ah, pues déjame compartir la palabra. Obviamente esto es una palabra que viene de una predica, es largo. Y yo dije, rayos, ¿cómo lo voy a poder como que poner chiquito? Nada, yo dije, cuando lo vi ocho minutos, yo dije, mano, o sea, esto es lo que es, como que yo no puedo quitar ni como que hacerle cositas, porque literalmente se le va el sentido, como que yo siento que... Yo dije, esto es lo que Dios me dio, olvídate, vas a un vago así. Yo como que siento que, no sé, cuando Dios me lo da así, es así, y se fue. Como que yo sé que va a llegar a una persona. Y cada vez que, vamos a suponer, subo un video de siete minutos, o de ocho, o algo así, el de ocho fue, este es el más largo que yo he subido en mi vida. Ok. Pero literal, cuando, vamos a suponer, subí el video el martes, y entonces recibo una chica que me dice, hermano, este video era lo que yo necesitaba para tal cosa. Entonces yo como que con esa persona, y es como que ya, ¿me entiendes? Como que valió la pena. Si esa persona ya lo recibió, fue como que, hermano, era para ella. Exacto, exacto. Lo tenía que subir, so. Ok, y también como que eso está bien cool, como que, exacto, tú piensas, estás pensando más allá, no tanto de los minutos, y no tanto como que, si lo ven o no, vamos a ponerlo así, y lo estás pensando como que, bueno, si esto fue lo que Dios me dio. Alguien que exactamente necesita esa palabra, so. Y como Dios te lo dio, es como que, mira, todo Dios me lo dio, y así lo zumbo. Y si Dios me lo dio, ¿verdad? Así que lo vi, como que, desde tu perspectiva, como que si Dios me lo dio, esto le va a ayudar a la persona que Dios quiere que lo escuche. Punto y sacado. Si lo escuchan 300 mil brutales, si lo escuchan dos brutales. Esas son las personas que lo tienen que escuchar. No, y yo antes, cuando había empezado, yo pensaba mucho en, diache, si lo ve la gente, diache, los likes, los followers, yo estaba muy pendiente a eso, como que, siendo súper honesta al principio, yo estaba como que, ay, pero es que si lo subo y no lo ve mucha gente, y qué sé yo, al momento que yo empecé a cambiar mi manera de pensar, y a literalmente soltar lo que Dios ponía en mi corazón, ahí fue que Dios empezó a trabajar y empezó a impactar las vidas a través de mis videos. Fue el momento en que yo quité de mi mente todo eso de los followers, de a lo mejor, este, si cogía views o no, ahí fue que Dios empezó a impulsar los IGTV. Sí, sí, sí. Porque cuando tú, o sea, tú vas a servir así con esta mentalidad de que no importa, de que yo solamente voy a, este, entregar lo que Dios me mandó a entregar, pues Dios obra y te respalda. Y como tú, como que, como tú identificas eso en tu, en tu vida, como que, no como lo identificas, pero como dices, como que, papi, este, esto, Dios lo, como que yo, yo tengo que hacer esto ahora mismo, como que yo tengo que hacer este video porque Dios lo puse en mi corazón y esta es la que hay. ¿Cómo tú sabes? Ah, como yo sé. ¿Cómo tú lo percibes? Exacto, exacto, exacto. Pues fíjate, Dios siempre como que me da un tema. Ok. Por ejemplo, el último, o sea, de Sonámbulo, me acuerdo que era por el Conference Awake, pero como que, Sonámbulo, me viene como que esa palabra y empiezo a buscar diferentes maneras de poner el tema y empiezo a buscar a lo mejor una historia, empiezo a buscar historias que se relacionen ese tema que Dios pone en mi mente. Ok. De momento, un tema catchy, un tema que los jóvenes como que digan, oye, eso está raro. Ok. Entonces, pues literalmente empiezo a buscar historias y de momento, mientras en esa búsqueda estoy ahí, encuentro una historia y digo, mano, esto es, esto es. Ok. Como que hay veces que se hace difícil, pero llego. Sí. Como que llego al momento en el que digo, acho, este versículo es el que le pega brutal y esto es. Te lo pregunto porque a mí me pasa, por ejemplo, yo no lo he hecho el video, pero yo tuve, yo tengo a veces momentos en la semana y puede ver que una semana no siento un divino, este, pero tengo momentos donde yo siento que toca hablar de eso, como que yo siento que toca hacer un video de XY cosas, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, yo he hecho muchos videos que es porque yo he sentido que toca hacerlo. Sí, no lo sientes. Hay muchos videos que yo lo hago por, por, por mantener la consistencia de que toca hacer videos. Ajá. Pero hay muchas caracas que yo lo hago porque yo sentí como que, papi, yo tengo que hacer un video de esto. Por ejemplo, el video de, 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 de Bad Bunny, que fue el otro día, un poema, yo estaba ahí todo el tiempo, a lo mejor la gente decía, pero lo hice por, lo hice por esto y por lo otro. Pero yo estaba todo el tiempo en mi mente como que, acho, hazlo, 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 y yo era como que, papi, lo tengo que hacer porque si no, si esto no se me sale de la mente, pues normal. Pero también, por ejemplo, me ha pasado, que es el que no he hecho, lo escribí, pero es hablando de cómo estamos viviendo, esto no es tanto como que quizás lo mío es más, obviamente, comer, entretenimiento, pero esto es como que yo me he percatado que estamos viviendo, siento que nosotros estamos viviendo, mucha gente está viendo como que viene el garete de momento. O sea, me llegó como que un tema para hablar de eso, y lo escribí completo, como que full en la computadora, los textos bíblicos y todo, no como que, ok, a mi mente no había el texto bíblico, fue como que, en primera de Samuel, pero sé, lo que yo me estaba diciendo como que, ah, háblate de esto, de Sodoma, háblate de esto, de esto, pam, y yo empecé a buscarlo, obviamente buscó en Google donde es que lo dice el texto, y lo añadía, ¿ves? Y dice todo eso, yo sé que eso es algo que, como que Dios quiere que yo lo hable, ¿ves? Que por eso es que te lo pregunté, por eso mismo. No, o sea, a mí te entiendo brutal, porque yo, por ejemplo, es que cuando uno sirve mucho estar ahí conectado bien brutal con Dios, como que todo el tiempo yo estoy pensando, yo estoy como que hablando con Dios, creando, yo como que, ¿qué tema? ¿Sabes? Me pasan cosas y digo, ah, Dios mío, a eso le puedo sacar un video, le puedo sacar algo, como que, por ejemplo, yo estaba en un viaje de misión, bueno, viaje no, estábamos en la isla, estábamos de misiones en la isla, porque vinieron los de Terravif, si sabéis. Ponemos un link, pero rápido te pongo a ponerle. Bueno, ponemos un link aquí abajo yo, no pongas tantas cosas que te sigues editando. Pablo, lo pones tú. Pero, por ejemplo, yo estaba de misiones en mi isla, porque Dios puso en mi corazón, antes de ir para allá afuera, a otros países a hacer bill y todo eso que está brutal, pues vamos a hacerlo en la isla primero y vamos a ir a las iglesias a conocer todas las iglesias de Ponce, las iglesias de todos lados de aquí. Y entonces, algo que me, como que se me quedó en la cabeza, que estoy, que voy a hacer un video lo más seguro de eso, es que yo pensaba, yo decía, todos estos ministros que están aquí, todos los que vienen a hacer bill de allá afuera, vienen de todas partes del mundo. Y yo digo, esta gente está ready, o sea, esta gente está ready para servir, tienen un Espíritu Santo adentro bien brutal, y ellos tú los ves, y, mano, uno piensa, mano, tienen un montón de conocimiento, tienen un montón de, o sea, experiencias y qué sé yo. Entonces, cuando estamos en los círculos de compartir nuestras experiencias y qué sé yo, hay una nena que yo, mi hermana y yo la llevamos viendo, súper chilling, todo, o sea, es súper buena gente, nos caía súper bien. Entonces, ella tenía como una, una alegría todo el tiempo, y era como que yo me levantaba allá a las seis de la mañana, así, como que no podía más, y ella como que, God bless you, oh my God, God is good. Como que vamos a hacer cosas para, vamos a limpiar todo, y la emoción, y yo como ya, sí, porque, y vamos a limpiar los, ¿sabes? Los baños de las iglesias, y vamos a servir full, mapear, y todo eso que está brutal, pero ella, yo no sé cómo, ¿sabes? Siempre que la veía, tenía una cara de que, de que, ¿sabes? Súper emocionada, alegre, y yo decía, guau, ella me transmite inspiración, como que gracias a ella yo me he levantado y yo decía, bueno, esto es para Dios, qué brutal, como que me inspiraba. Y entonces, yo pensando acá que ella está súper bien, que ella está en su casa, lo más arreglada es que vuelve, cuando ella empieza a hablar, ella empieza a compartir que, ella literalmente estaba escapando de su casa, porque en verdad en su casa no creían en Dios, no tenía ese ambiente de ir a la iglesia, y ella literalmente estaba acá en su espacio de poder ser libre, y poder estar con Dios, en otras palabras, y entonces, como que yo digo, mano, en realidad, ella estaba como que broken, estaba rota por dentro, pero ella no reflejó eso, y ella literalmente lo que reflejaba era como si, ¿sabes? Llena, llena de Dios, obviamente. Sí, esta es la mujer más feliz del mundo. Ajá, entonces, eso me ministró bien brutal, como que yo dije, mano, a veces nosotros pensamos que no podemos ser utilizados por el Señor porque estamos rotos, o porque fuimos rotos por alguien, o por una situación, pero mano, como ella, ella en su momento a lo mejor, más difícil de su vida, ella me está ayudando a, literalmente, a servir al Señor, le está inspirándome a ser mayor, como que a otro nivel, y ella ni sabe, ¿sabes? Y ese es su momento más difícil, y yo ni lo sabía, solo porque tenía un corazón dispuesto a como que servir. Ajá. Y está brutal porque estaba, en esta semana, cuando salí de ella pensando, este, me vino a la mente la historia de cuando María rompe el frasco de perfume, y se lo derrama a Jesús, se lo unge, y está brutal como que, nada, yo brainstorming acá, yo estaba como que, Día 3, está brutal como para que, ¿sabes? Para que saliera el perfume, ¿sabes? Se tuvo que romper, no dice la palabra, ah, sí, lo abrió por el ladito, fue con delicadito, lo rompió para poder derramar el perfume, y entonces como que, hay veces que tenemos que, no sé, a lo mejor ser rotos, o a lo mejor, pues, pasar por una situación para sacar el mejor perfume. Obligado, te entiendo, te entiendo. Y entonces, como que, porque María lo que tenía era un corazón de servicio, como la nena del ministerio, de las misiones. Ajá. Y cuando tú pones ya, está brutal, porque cuando ya tú te pones ese corazón dispuesto a servir, no importa cuán roto tú estés, no importa cuán roto tú te sientas, o lo que pasaste, o cómo te hirieron, Dios te va a utilizar, y va a sacar el mejor perfume. Obligado. ¿Sabes? De ti. Obligado. ¿Sabes? Y dice la palabra, que, me acuerdo, dice la palabra, que lo estaba leyendo en estos días, que la gente le decía, mira, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú estás derramando este perfume caro? Ajá. O sea, ¿qué rayos tú haces? Y entonces, así mismo, la gente te va a decir, cuando tú estés sirviendo al Señor, cuando tú estés derramando tu mejor perfume ante el Señor, en tu peor momento, la gente te va a decir, pero ¿qué rayos tú haces? Exacto. Si tú estás chavao, o tú estás chavao. Pero si tú fuiste los otros días al jangueo, ¿por qué tú estás pensando que Dios te va a utilizar, y Dios va a recibir tu adoración así? Y entonces, eso está brutal, como que estaba pensando en eso, y yo dije... Para que sepas, dijiste todo en la predica ahí, para que lo sepas. Lo dije aquí, pero lo vuelvo a quédense pendiente a la IGTV. No, si es que me inspiré, porque estaba hasta brainstorming aquí, porque no había pensado en cosas. Eso está bien. No, pero... No, o sea, estaba pensando en esa nena, me la llevé en el corazón, y pensé en esa escena, literalmente, como Dios como que hace de nada. O sea, escoge unos chorros imperfectos como nosotros, y nos da este propósito, y saca el mejor perfume del momento más difícil de nuestra vida. Y no, en verdad está durísimo. Como que, yo te puedo decir, bueno, se acabó el podcastazo, y ya, esa es la lección, esa es la que hay. No, pero en verdad me pareció, me parece durísimo, porque también, otro punto de vista, por ejemplo, es como que, como tú dices, ella no, ella no sabe, ella no sabe lo que está pasando, todo lo que tú acabas de hacer aquí, ¿me entiende? Como que, ella no sabe que ella causó todo eso en ti, y como tú lo acabas de expresar, y como Dios te lo puso en tu corazón, ¿ves? Y a la misma vez, como que, esta persona no está parada en un altar, ¿me entiende? Como que, a veces también, pensamos que a lo mejor, pues, solamente la persona que está en el altar, o solamente el líder, o solamente X, Y personas, como que, estos son los que ministran. Y, esta mujer ya no está diciéndote nada de Dios, ella no te está abriendo el texto, y dice, mira, ¿sabes qué? O sea, ella te está diciendo, toda esta cosa de Dios es tan brutal, solamente porque te dijo, vamos a limpiar el baño, no sé si tú me entiendes. Exacto, literal. Como que, eso también está verdad, porque a veces la gente, como que la gente se menosprecia, porque a lo mejor no están como que, ay, yo no soy X, Y personas. O por ejemplo, yo no hablo como Paola en los videos, qué sé yo, tú haces otras cosas, lo cual nos inspira a nosotros de otra manera, porque a lo mejor, exacto ahora mismo, tú puedes sacar un video, pero, si no ha salido, esa mujer ya, hacer como, ¿verdad? Como ella actuaba, haciendo también la voluntad de Dios, pues, el video no ha salido, y Dios no te va a ser ministrado de esa manera, te ha ministrado en otras áreas, ¿me entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Como que, todos dentro de la voluntad de Dios, tenemos un rol, y somos importantes. No, literal. No es porque tú hagas videos, o aquel es pastor, o lo que sigo, es como que ellos son los más importantes. No, literal, como que tú vas a alcanzar gente, que yo no voy a alcanzar, porque todos tenemos, yo lo veo así, como que todos tenemos, un corillo de gente, que está esperando por nuestra voz, y tenemos que hacer algo. Sí, full. Como que, vas a dejar que esa gente, que está esperando por tu voz, se quede esperando, este, esa palabra, como que está brutal, que Dios tenga esa expectativa de nosotros. Sí, sí. Que vamos a impactar a ciertas personas, por nuestra aportación, en el reino de los cielos, aquí. Y cuando tú, como que, tú siempre has sido así, o has tenido tus momentos de, como que, de, 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 como que, o sea, porque a veces hay esta historia, de donde los hijos de pastores, pues como que, ah, yo no quiero saber, yo no quiero saber nada de la iglesia, que si es, y lo otro. Ay, yo conozco hijos de pastores, como tú, y como otros, que conozco que, son gente que aman a Dios, como tú lo amas, ¿me entiendes? Y tuvieron una, una, una casa, que no estoy diciendo por qué, a lo mejor la casa, porque hay pastores que se han dedicado, a criar a sus hijos sumamente brutales, pero los hijos toman decisiones diferentes. Pero lo que quiero oírles, eh, siempre tú has sido así de apasionada por Dios, o hubieron momentos, antes de todo esto que estamos hablando, donde tú a lo mejor no te sentías como, como ahora te sientes con Dios. Bueno, pues yo haciendo videos y todo, yo tuve una experiencia bien, bien loca, tuve un accidente de carro. Ok. Entonces, fue bien, fue bien raro, porque fue después de un take and night, que son los cultos de nuestra iglesia, de jóvenes. Entonces, yo como que estaba saliendo bien pompia, íbamos para el churri, íbamos a comer, y qué sé yo. Y entonces, este, pues, pasó el accidente, yo tenía en mi carro, o sea, a todas las nenas, tenía, sabe, mi hermana, chicas bien close del ministerio, y entonces. Un accidente de automóvil. Exacto, un accidente de carro, y entonces yo estaba como que, Dios mío, cuando pasó todo esto, este, que yo me levanto, estoy en la ambulancia, yo no podía creer qué rayos estaba pasando, fuimos para, pues, para el hospital, y yo veía a toda la gente, estábamos orando, y todo, pues, salió bien. fue un accidente feo. Sí, fue un accidente que me esparrochó el carro, literal, que somos una, un milagro de Dios, como que yo me iba a morir, dead, como que me iba a morir. ¿El carro se volcó y todo? Estaba, o sea, dio vuelta, pero, sabe, esparrochado, esparrochado, y entonces, como que, de que la gente miraba el carro y decía, ¿cómo rayos? O sea, tuvieron que picar la puerta para poder sacarme a mí, como que, fue heavy. Entonces, y no, y gracias a Dios que estaban los muchachos alrededor, con los carros, siguiéndonos para, pues, ayudarnos, y después llegaron mis padres, llegó todo el, o sea, el corrido de la iglesia, y todos nos ayudaron, y llamaron a la ambulancia y todo eso, pero, lo que, como que estando haciendo videos, y estando como que haciendo la voluntad de Dios, yo no podía entender por qué, mano, pasó como que todo esto, y fue un accidente, literalmente, estaba lloviendo, la calle estaba mojada, las direcciones, para acá, para acá, para acá, no para allá, entonces, estábamos siguiendo a gente, me enredé con el pasto, lloviendo, o sea, yo era la que estaba manejando, yo cuando después, me recupero, estoy en esta, en este momento, de sentirme tan culpable, hubieron fracturas, o sea, todo lo que, sí, sí, yo en mi, mi clavícula, se me partió, y la lengua, también se me partió, la lengua, la lengua, y me la tuvieron que coser, ahí mismo, ahí, ahí, sabes, fue horrible, entonces, me están cosiendo la lengua, sorry, si esto está muy gráfico, pero me están cosiendo la lengua, y entonces, la doctora dice, sí, tráeme la pinza, que es que tiene el diente enterrado, ahí adentro, y saca una pinza, y me tiene que sacar el diente, porque se me partió este diente, o sea, fue una experiencia, horrible, una de las nenas, fue feo, feo, fue feo, 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 bueno, una de las nenas, se me partió aquí, los codos, por el lado, y sabes, exagerado, y entonces yo estaba como que, Dios mío, cuando salimos de todo esto, que ya yo estoy en mi casa, recuperándome, de todo, de la lengua, de esto, del dolor del cuerpo, porque fue horrible, yo no entendía porque Dios me había como que hecho pasar por todo esto estaba tan ciega espiritualmente que no podía ver que me había salvado de la muerte, eso, que está brutal que literalmente me iba a morir y yo, Dios mío, ¿por qué? yo en ese momento no podía entender por qué es que había pasado todo esto entonces mami me decía nena, tienes que hacer un video de esto, tienes que predicar tienes que hablar de esto porque Dios va a llegar a gente a través de... y yo, no, 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 yo no quería hablar del accidente no quería hablarlo, ¿sabes? a lo mejor la gente me decía, mira, que brutal que Dios lo salvó no, sí, gracias a Dios pero no quería hablar del tema porque yo estaba en un ciclo de culpa el enemigo me tenía en un ciclo de culpa tan fuerte como que, y eso es lo que hace el enemigo viene y te estanca para que tú no puedas ver lo que Dios está haciendo en medio de la tempestad porque la palabra dice que todas las cosas orarán para bien para los que aman a Dios y como que obviamente todo iba a obrar para bien pero yo no lo podía ver y no me respaldé a eso porque estaba tan ciega por mi culpa y entonces yo en todo eso yo decía, Dios mío ¿por qué un día Dios en mi cuarto yo me postro? porque yo decía, Dios mío, Señor ¿sabes? yo quiero hablar de esto pero no sé qué hablar porque es brutal que tú me salvaste pero hay algo más entonces Dios empezó a hablar a mi corazón esto de la lengua ajá literalmente yo sentía como Dios hablaba en mi corazón y me decía el enemigo te trató de callar literalmente pero yo te yo te reconstruí te salvé porque la palabra que tú vas a dar va a impactar a muchos jóvenes o sea, literalmente si yo no hubiera estado aquí hablando contigo hablando de la palabra de Dios si yo me hubiera muerto aquel día entonces Dios me salvó me reconstruye literalmente para su voluntad y me alinea otra vez y está bien brutal porque ahí Dios abre mis ojos espirituales y puedo ver como las nenas han tenido encuentros con Dios las nenas que estaban ahí familia, matrimonio restaurado por el susto ¿sabes? todo lo que Dios hizo en medio de... quizá era un desastre ajá delante de nuestros ojos pero Dios estaba haciendo algo o sea, las nenas que estaban ahí tenían que estar ahí todas tenían que pasar por eso yo tenía que pasar por eso para poder pues ver que Dios sí obra y sí tiene algo lindo este que hace en medio de las tinieblas porque no es lo mismo tú predicar Dios es bueno y Dios te va a sacar a tú pasarlo y literalmente poder decirlo con todo el corazón como lo estoy diciendo ahora ok que está brutal sí, o sea que después de todo esto empieza una pasión mucho mayor ¿verdad? porque la pregunta salió ahí y yo hice como que ea ok en ese momento yo hice como que papi pero es que hasta a mis padres yo les decía no es que ¿por qué me hizo pasar? yo no entiendo porque es que y así peleando con Dios como que no sé yo estaba en otra pero realmente sabes no lo veo tampoco a mal obviamente porque somos seres humanos y estamos exacto y poco a poco vamos aprendiendo exacto como que viste todas las cosas después y el mismo Dios te lo mostró como que Dios te lo hizo entender y como que hoy por hoy estás haciendo un montón de cosas pero ya Dios te lo hizo entender no sé si me entiendes no hay que hacerse culpa en ese sentido porque es la realidad como que tú lo viste lo analizaste pasaste un momento como todo ser humano porque exacto uno puede actuar así y como que ahora Dios porque yo bendito cuántas que hay y después yo mismo digo como que pero que yo hago como que a veces yo me quejo por por tupideces y después yo digo como que porque me estoy quejando o mira lo que pasó como que de momento me friqueo por problemas económicos más acá en mi área entonces de momento no debo nada y es como que porque te estás quejando loco pero es normal yo pienso que es normal en nosotros pero realmente ahí entró tu este puchuche que hay que decir con la claridad que te interrumpa pero con las cámaras que con la claridad esa no pero de ahí entonces entró como que una nueva pasión verdad después de eso yo hay el versículo que dice pídeme sabiduría ok y yo te voy a dar entonces yo empecé a pedir sabiduría al señor como que como Salomón yo dije Dios mío yo quiero eso o sea si la palabra dice que uno tiene que pedir y yo yo empecé a pedirle al señor sabiduría revelación en la palabra y empecé a pedirle sabiduría más bien para estos momentos en el que sabe que no me vuelva a pasar que yo a lo mejor puede ser que me pase o sea uno no es perfecto pero que mano me dé sabiduría para yo poder en los momentos que no se vea que sabe Dios está que yo pueda ver a Dios en medio del caos que yo pueda tener la sabiduría y el entendimiento de como que ver más allá de lo que Dios está haciendo lo que Dios está tramando porque Dios siempre está haciendo algo a nuestro favor detrás de las cosas como que le he pedido a Dios como que en el momento ese que yo diga mano pueda hacer una pausa y decir no espérate mi Dios no es así como que mi Dios no es de estar pues obviamente haciendo estos panoramas esto no viene de parte que es lo que Dios va a hacer con esto porque estamos en este mundo verdad yo como que en cada momento que yo siga pasando en mi vida que tú mano estés presente ahí en mi mente y me puedas dar la sabiduría de entender lo que estás haciendo y haciendo todo esto de contenido de redes sociales y todo eso siendo dama siendo una mujer este que es la que hay los hombres se ponen difíciles te tiran puyas tú eres joven sabes tu Instagram tampoco es como que si yo sé que obviamente también tú casi todo lo que tú sabes obviamente es de Dios en el sentido de tu contenido pero obviamente tú no muchas que eres fashion sé que mucha gente tiene que haber dos o tres hombres de Dios y no hombres de Dios donde te tiran la puya que es la que hay eso pasa no pasa si eso pasa 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 bueno no estoy diciendo de que pasa un montón tampoco yo te entiendo pero que si si me ha pasado gente que a lo mejor no conoce a Dios y de momento tacho le entra el Espíritu Santo y me dicen espale yo iba a la iglesia con mi abuela no 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 pero yo siempre obviamente les contesto a todo el mundo y yo sabes las manitas te vemos allí Dios te bendiga siempre sabes no me gusta tampoco pichar porque sabes de alguna manera Dios está impactando su vida yo literalmente vengo y les y les tiro una palabra aprendí eso de mi amiga Marimal Marimal también hace shout out to Marimal ella también hace videitos en la en reals y que se yo y ella me dice tú les envías un versículo fuacata obligado obligado no 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 pero yo cuando yo no estaba en la iglesia a mi me gustan una muchacha me gustó una muchacha que yo la vi en la iglesia cuando yo me gustó fue que físicamente me gustó porque no la conocía sabes solamente la vi y dije me gusta esa vaca ajá me gusta y yo cuando estaba pues no en la iglesia yo me convertí a los 23 y cuando yo no estaba en la iglesia pues yo vengo de la barra donde estuvo una mujer y eso es carne para los hombres o sea quién se la lleva que se lleva algo así tú no estás pensando como que o por lo menos yo verdad no estoy diciendo que toda la gente secular piense igual o sea por lo menos yo y lo que me rodeaba éramos así pensábamos así entonces yo estoy pensando que mucha tan linda quisiera entrar una relación con ella y hacer una familia yo no estoy pensando eso yo estoy pensando como que yo quiero estar con la tiba quién es entonces me acuerdo que yo logré como que conseguir el número de ella porque empezamos a frecuentar como que un grupo de personas y logré conseguir el número de ella y yo me acuerdo que yo la llamaba como que para para uno había sido un ganado había sido un ganado pero se charlaba tanto de Dios y yo no estaba en la iglesia yo no estaba en la iglesia exacto hablaba tanto de Dios que era como que no yo no puedo estar con la tiba yo no puedo estar con la tiba es demasiado me cansa me cansa entonces me dijiste decir es como que no es como que obviamente tú vas a estar ahí pero me acordé de eso como que bueno chamacos que a lo mejor realmente pues dicen el método viste hace efecto el método hace efecto ayuda 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 no para en verdad en verdad te lo pregunto porque yo sé me entiendes yo yo lo sé porque a mí me han llegado me entiendes comentarios por ejemplo cuando hicimos el podcast la gente esa es para un igual ella es bella preciosa es mi crush es lo otro y yo wow no me entiendes y yo decía eso soy yo que me entiendes a mí yo no quiero saber el diente para ahora entiendes y también yo pienso que obviamente como obviamente ustedes son chamacos tan jóvenes yo pienso que la gente también a veces está en busca de eso pues te lo pregunto a decir era como que a lo mejor medio difícil lo han pasado medio tiempo awkward así que tú digas antes va a haber tipo de zafo pero hasta ahora no pasó nada eso antes dieron piropos ahí exacto ok gracias a Dios no si full no queremos no queremos que no queremos que pase nada hay intensos ajá si intenso intenso pero que bien right true si una vez yo hice un live y se meten en los live en verdad bien brutal pero y has hecho más live después no 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 te hice live hice live pero pero si pasa pasa hay que mandarle la palabra y ya y con eso lo voy a creer el método el que permanezca no 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 entonces el chavaco yo voy a permanecer yo voy a permanecer envío un texto sí me va a ver tú lo envías uno y tú envías otro una guerra de textos bíblicos tú sabes que yo sé biblia no pero pero tú estás haciendo comunicaciones ¿verdad? sí periodismo ok cuál es tu dirección por ahora como que hace más tú te dirías obviamente estás creando este contenido pienso que también yo este es mi pensar pienso que como saliste también en jugando pero está dura que saliste ese poquito en semana santa fue ¿verdad? sí y saliste en el metro este eso pienso que te ayudó mucho te dio mucho a mí yo pienso que te dio mucho exposure ¿verdad? sí pero ya que estás estudiando comunicaciones estás pasando esto en las redes sociales yo sé que es más dedicado quizás algo pues obviamente más yo lo veo más pastoral por ponerlo en el sentido de pues que son palabras no es como lo mío que a la mujer es más de comedia vacilones que sé yo no sé este lo tuyo yo lo veo más pastoral como que a largo plazo o sea como que por ahora ¿verdad? porque esto puede cambiar como que ¿cuál es tu dirección? en todo lo que estás haciendo bueno pues ahora yo voy a terminar mi bachillerato en periodismo y tengo que hacer práctica y me voy a meter como que a la televisión y qué sé yo me encanta ¿sabes? me encantaría ser presentadora de televisión pero en todo esto de ministerio en realidad me encantaría hacer como un programa por eso es que le voy a meter este ahora YouTube o hacer Zooms este de chicas ¿sabes? quiero hacer varios varias cositas que pueda pues lo que estoy haciendo en los IGTV y pues hacerlo un poquito más bueno está largo en IGTV pero hacerlo un poquito más profundo este y meterle más chévere como que a lo que es YouTube porque mano los IGTV lo hago rápido pero para arrancar en YouTube pues he estado ahí pero el plan es literalmente como que todo lo que he aprendido en periodismo y todo lo que ¿sabes? de las comunicaciones porque te enseñan cómo hablar bien y todo eso pues incorporarlo a lo que Dios quiere para mí y entonces me gustaría ¿sabes? meterle más esos videos como que en YouTube va a ser como otra como otra dinámica a lo mejor en IGTV yo me siento y entonces te sumo una palabra y empezamos a reflexionar y te impulso ok pero a lo mejor en YouTube puedes hacer un estudio bíblico y que tú te sientes conmigo con la Biblia y podamos ir con calma y como que siento que a mí espiritualmente me va a ayudar un montón a seguir aprendiendo de Dios y voy a ayudar a otra gente porque por ejemplo mi canal de YouTube se trata de despertar espiritualmente y entonces como que está brutal que la gente pueda recibir la palabra en IGTV pero lo importante es que perseveren ¿sabes? está brutal que tú puedas decir ah sí la palabra que dijo Paola me impactó pero puede ser que se le olvide y en realidad como que le impacte una semana y después se le vaya yo quiero poder ser el instrumento de Dios que Dios me pueda utilizar para no solamente impactar al momento y que llegue sino que también puedan perseverar y como que vivir un 24-7 con Dios y que sepan que esto está brutal de leer la Biblia un cantito todos los días está cool que tú vas adquiriendo sabiduría como que es como llevarlo a este conmigo un journey de que podamos vacilar y a la misma vez aprender de Dios todos los días y para acercarnos todos a la voluntad de Dios porque yo no quiero sola yo ahí como que yo quiero compartir todo eso que como que yo estoy viviendo que la gente mis panas de la universidad puedan entender que mano está chilling y se siente a ver un videito mío como los tuyos así como que a recibir y a después hacerlo ellos solos ¿me entiendes? ok pero cuando tú dices presentadora de televisión como que porque hoy en día pues ya también la televisión está sí mala por eso es que estoy hablando de YouTube porque mi anhelo cuando yo entré a la universidad era como que presentadora de televisión un programa host de un programa sería bien brutal y qué sé yo pero después cuando empecé a metérmela sí es que yo pensé hacer un programa porque es que está fuerte como que algo para la juventud hacer una propuesta algo yo pienso en grande mi hermano no no pero te lo pregunto porque también yo digo como que exacto qué programa no no y qué programa como que aunque por ejemplo podría meterme tú te podrías meter y ser presentadora yo digo eso a lo mejor para practicar y yo no lo digo tampoco yo no lo digo tampoco como que en el son de que tú vayas a estar en el programa sino como inspiración por ejemplo a lo mejor por ejemplo yo veo un Don Francisco que se yo y digo ah pues ese tipo es un duro yo quisiera como que hacer algo así eso porque también te lo pregunté ¿me entiendes? pero ahora cuando estaba estudiando que estoy trabajando ahora mismo en la radio en Radio Universidad estoy haciendo una sección de cine y yo te me dan dos minutos para yo anunciar la película más dura de la semana y yo lo edito y me ha encantado que como que la televisión y lo que YouTube me gusta sabe video pero también estaría brutal saber prepararme para tener una sección en la radio estas estaciones cristianas como que estaría brutal me estoy preparando para lo que Dios en verdad tenga para mí en donde sea si es en la radio si es en la televisión si es en YouTube ¿sabes? lo que provocando en YouTube pero como que ya tú sabes no estoy aquí un viaje contigo pero es que diste ahora se me fue el gancho porque que clase loco soy no pero es que diste algo de diste de los YouTube diste de la radio ahora se me olvidó pichadera se me olvidó se me olvidó es que te iba a preguntar y se me fue el gancho que malo esto que horrible que horrible no ok pero esta déjame pensar déjame pensar no pero en lo que tú piensas pues realmente como que la radio he cogido como que un amor por la radio porque de momento me tengo que levantar para estar ahí a las 6 de la mañana allí en vivo y como que he cogido la pasión de ver como es el behind the scenes también ok ya sé ya sé evidentemente ok ok que por qué o sea por qué porque empezaste a estudiar comunicación a toda esta siempre era algo como que querías hacerlo ajá o fue porque pasó algo y tú decías ah pues me voy por comunicación primero quería ser relacionista pública ok y después estoy en la universidad o sea veo las opciones y digo mano pero me empiezo a interesar empiezo a buscar a hacer research y en verdad a mí me encanta hablar y me encanta hablar y hablar y salir en cámaras y grabar podcast esto aquí a mí me encanta yo puedo estar aquí todo el rato hablando contigo olvida te hacemos en una parte no pero literalmente yo sabe coger temas desarrollarlo de cualquier cosa buscar información y hablar eso a mí me encanta este y las cámaras y todo eso entonces cuando empecé a ver las opciones que tenía yo dije mano periodismo pero sabes que cuando entré a la universidad a la UPI este me di cuenta que te preparan bien brutal para la prensa escrita y entonces al principio yo estaba como que ay es aquí esto es lo que yo quiero no sé pero más al final los últimos cursos que estoy ahora radio y televisión ya te ponen a hacer práctica te ponen y te llevan a sabes está brutal si ahí como que está ok ajá y yo dije bueno está brutal pero la realidad es que ahora en vez de radio están los podcasts en vez de la televisión está YouTube hay muchas cosas que todo eso te va a ayudar pero me gustaría meterme full en pues ver como el ambiente sabes de televisión y en la radio también tener la experiencia y a lo mejor más adelante pues yo sigo con mi ministerio este por acá con podcasts y YouTube y IGTV pero como que no me quiero cerrar a tener la oportunidad aunque sabes nadie vea tanto televisión pero como que me gustaría tener la experiencia porque me encanta es buena porque también aunque la televisión sea algo que a lo mejor no todo el mundo está viendo ajá como quiera mira requiere producción sí dentro de ese mundo hay un chorre gente que llevan años o sea llevan 30 40 años trabajando que nadie los conoce porque son gente que trabajan tras bastidores pero tienen tienen la maqueta de cómo va a lo mejor hoy por hoy quizás no hicieron a veces los cambios no se movieron a tiempo como que países digital pero al fin y al cabo no es que son unos trillis porque esos programas de televisión se movían y hasta eso se sigue moviendo pero no es que no se muevan porque son unos trillis es porque también las generaciones han cambiado o sea que yo pienso que como quiera es bueno uno entrar en estos programas o aunque sea uno no es que uno tiene que ser a lo mejor tú estás hablando de que tú eres quizás uno quiere ser el host pero a lo mejor entraste por no por abajo no empiezas porque soy yo productor de yo no sé Caribe pero uno va aprendiendo behind the scenes está poniendo los botones como yo hago en la radio yo no soy ancla exacto pero tú ves ahora mismo yo estoy llamando a los entrevistados los conecto al aire y tú sabes también como que todo el trabajo que conlleva y todas las personas que tú necesitas porque a veces uno ve solamente que se yo por ejemplo Francis en la noche un ejemplo y dice yo quise hacer pero tú no sabes que hay un escuadrón o Jimmy Fallon tú ves a Jimmy Fallon ahí en Late Night Show pero tú sabes el escuadrón que ese mocho tiene atrás un montón de gente que hacen que ese show sea ese show entonces eso tú estás ahí atrás y también lo brutal de eso es que a veces la gente dice yo quiero conocer a la Jimmy Fallon un ejemplo y ok lo conociste pero Jimmy Fallon es como que el host el que tiene la cara exacto esa gracia de mantener a la gente pero muchas cosas que pasan ahí es gracias a todos los que están atrás el hecho de que tú conozcas a esas personas es súper importante también porque tú haces relaciones con esas personas aunque nadie los conozca públicamente pero tú conoces a XY Libretista a XY Productor que eso también te ayuda a que cuando tú tengas que hacer otras cosas a lo mejor ellos son los primeros que dicen yo quiero trabajar contigo exacto me entiendes que todas esas cosas para mí son súper buenas las vayas obviamente como que viendo exacto y aplicándolas por eso mismo porque si en algún momento tú creas un canal de YouTube tú no sabes de cuando aquí a cuando tú estés a lo mejor toda esa gente viene y dice ¿sabes qué Paola? vamos a trabajar en tu canal olvídate de eso ¿me entiendes? y eso estaría súper lo recibo eso estaría súper pero en verdad en verdad yo como que me pompeo porque también veo como que otra área donde el cristianismo como que se puede ver de otra faceta no tan solo como que pues el cristianismo ir a la iglesia este sentarme un domingo y escuchar a un pastor sino como que o si vas a una iglesia católica pues escuchar a un sacerdote este sino que también podemos ver como que como las artes están creciendo como que eso que tú haces o los planes que más o menos Dios ha puesto en tu mente yo sé que poco a poco aunque no sean ahora van a ayudar también a muchas personas a crear sus pruebas cosas que a lo mejor tú y yo ni las vemos a lo mejor pero somos gente que estamos creando como que unos espacios donde literalmente la gente se va a hacer eso es inspirada tú no lo ves así no literal yo he sido inspirada por muchas chicas como que americanas que ya tienen su o sea su canal o que se yo obviamente yo Dios me lo da a mi manera otra manera de pues tú sabes de creatividad porque ellas tienen su propia esencia pero entonces Dios rápido empieza como que a trabajar en mí y me da ideas y gracias a todas esas creadores y esas creadoras pues es que yo también recibo inspiración porque así mismo nosotras ni sabemos porque yo estoy hablando de chicas influencers cristianas que son de allá afuera que ni tan siquiera se imaginan que una chamaca aquí en Puerto Rico está duro ¿deberían haber más cristianos en las redes o hay que ser cuidadosos por el mensaje? no, sí yo pienso que que sí que deberían de haber muchos muchos más jóvenes envueltos en las redes sociales o sea las redes sociales está brutal obviamente con cuidado y pues tener ese cuidado de pues estar llevando la palabra como es y tener porque Dios no tiene vamos a poner Dios no tiene hijos favoritos Dios tiene que tú dices ah chapa ahora o que no Dios tiene hijos íntimos saber la intimidad y que cada yo oro por eso que cada uno de los jóvenes que se pare a levantar su voz en las redes sociales este Dios nos cubra con su saber con la intimidad que hemos tenido con él poder reflejarlo pues a través de las redes sociales a través de la cámara siempre y cuando nuestra motivación y nuestro deseo sea hacer la voluntad de Dios intimar con él y buscar bien lo que estamos hablando Dios va a respaldarnos siempre pero pienso que todos podemos ser utilizados por el Señor así que si Dios lo puso en tu corazón este es tu señal hazlo no es verdad que sí tú piensas que hay más presión por llevar ese mensaje no bueno sí en el sentido de que pues la gente que no te va va a decir como que que tú haces y qué sé yo pero este cuando uno permanece sirviendo al Señor Dios siempre siempre te va a abrir puertas y te va a respaldar y pues tipo que hay mucha gente que como que me pasó otros días por ejemplo que me dieron ah es que estaba hablando con unas marcas y me dieron como que ah pero es que como tu contenido es muy cristiano como que no sé qué arte o otras cosas mira mira si ve a la gente ay sorry no no hay veces que la gente como que pasan todo pasan todo sea sea por ejemplo música sea otro tipo de arte este pues hay veces que como que uno quiere llevar el mensaje porque eso es lo que ellos ponen en el corazón por ejemplo yo a veces trato de hacer como que comedia sin mensaje vamos a ponerlo así como que un poquito más digo la comedia por ejemplo los otros días que me sale como que no es como que algo que yo lo fuerce ajá pero me acostumbré a hacer comedia llevando el mensaje porque no es ni me acostumbré es que me sale es como tu coges el celular y te sale así tú me entiendes exacto ahí me sale hacer stand-up comedy como que yo cojo el micrófono y rompo hacer stand-up comedy y algo que yo tengo que mega prepar o sea yo me preparo igual que los muchacalacas yo lo escribo para mantenerme en el libro porque si no me voy a un viaje y duró una hora claro y quiero mantenerlo un tiempo pero lo que me pasa es que me sale como que Dios me lo pone Dios lo pone en mi corazón entonces yo he hecho otros videos solamente porque quiero probar diferentes técnicas y yo veo como que ya antes no me funcionan estas cosas como que a mí me funciona siempre llevar el mensaje como que eso es lo que yo tengo que hacer o sea pues por eso te lo pregunto o sea te lo pregunto porque por ese lado como que como a veces la gente puede decir ah pero es que es difícil o como es llevando la palabra pues mira es mejor no hacerlo pues te lo pregunto no pero mira ya la gente yo tengo amistades que ni se atreven subir una historia porque están tan pendientes literalmente yo tengo amistades que dicen ay me gustaría subir algo así como hasta de outfits y literalmente por lo que piensa a lo mejor la gente o como se tiene que ver perfecto o a lo mejor porque o aunque sea un versiculito o algo como que rápido están pensando en lo que literalmente sus followers los que tienen las amistades de la universidad pienso yo la gente que se yo pues literalmente se trancan y no pueden avanzar y así pasa la gente que tiene algo también de parte de Dios adentro que de momento quieren subir algo pero se trancan con lo que vaya a pensar la gente y es como que no se tienen que concentrar en que esto no se trata de ti tiene que ver contigo pero no se trata de ti tiene que ver más con Dios como que está brutal deberíamos de impulsarnos yo impulso a cualquier joven todas las nenas que a lo mejor me dicen mira que consejo que cosa yo le mira toma mi aplicación que es lo que tú haces porque y yo les doy estrategia y todo porque realmente necesitamos más nosotros nosotros no podemos con toda la gente que está en este mundo necesitamos que todos se levanten ni tampoco vamos a llegar hay gente que le va a gustar tu contenido hay gente que le va a gustar mi contenido y hay gente que eso es lo brutal hay gente que está esperando porque tú cojas y hagas un contenido o sea la persona que no esté viendo aquí para que tú cojas ese video o lo que sea que tú hagas o no tengas que hacer un contenido puedes hacer otra cosa a lo mejor tú puedes ser un tipo que hace tablas de skate la gente está esperando que cojas esa esa madera y la pura bien pulida como el otro día que va a tu iglesia te entrevistaron y él hace ropa la gente está esperando que tú crees que diseñes hay personas que literalmente necesitan esa área porque nos fijamos por los del contenido pero como empezamos al principio la negrita es que yo digo la negrita porque yo pensé que era la negrita yo digo la negrita es que la negrita fue la que habló en la iglesia tuya ella es del movimiento pero cuando hablaste yo pensé rápido en la negrita pensaba que era la negrita yo aquí la negrita pero es que tú no estabas tú no estabas puchu en el conference la negrita pero ella es de movimiento pero no es la muchacha pero lo que hizo la muchacha me refiero de que ella levantándose por un pie y que se yo te inspiró a ti pero lo mismo hay un montón de gente que haciendo diferentes cosas que es lo que estaba hablando al principio pueden inspirar a muchas personas que están ahí alrededor de ellos que están esperando por hacer y tú te das cuenta cuando tú empiezas a caminar dejas de caminar por emoción por sentimiento por cómo me voy a sentir cuando la gente lo vea o no o cómo es la respuesta o la reacción de la gente ahí es que tú empiezas a ver como que lo que Dios hace cuando tú te das cuenta que no tiene que ver o sea tú no lo haces por emoción lo haces por convicción porque Dios te mandó o sea no dejes que a lo mejor una persona se pueda encontrar con Dios o pueda conocer a Dios por tu falta de obediencia a lo que Dios te llamó porque o sea que o sea esa es una pesadilla que a lo mejor alguien pueda recibir un chin y tú por no dar ese paso de obediencia tú no no llegue y entonces Dios te quiere utilizar si estás viendo esto ahora ahí está este es tu momento así que ahí está meta mano estamos activos estamos ready estamos bien estamos ready este esto fue el podcastazo con Pau Nicol después yo sé que vamos a ver más podcastazos vamos a estar haciendo cosas juntos yo lo sé yo lo sé yo se lo he dicho a Pau estuvimos con un par de gente que se lo he escrito como que en verdad me gusta lo que está pasando y de verdad que gracias gracias por caerle gracias por llegar más temprano que nosotros este pero gracias por el espacio y cuando estemos cuando estés haciendo otro B&B hacemos otro podcastazo de otra cosa que estés haciendo me verán pronto por aquí obligado obligado y nada gracias a un millón Pau este si no sabías quién era Pau que lo dudo pero si no lo sabías como quiera este la puedes buscar en las redes sociales este yo siempre pongo los tags ahí donde te pueden conseguir lo pones exacto y nada gracias por estar en el podcastazo Pau y estamos tíos claro que sí y gracias a ustedes por escucharlo se les ama y gracias a ustedes Gracias por ver el video.